Estamos con nuestro guía, lo voy a presentar. No, 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 es engaño, es engaño. Voy a presentarlo, tu nombre, ¿cómo es su nombre? Shahid. Shahid Mohamed. Shahid Mohamed. Shahid Mohamed. Shahid Mohamed. islámico y nos explicaba que esta sección era el comedor, que en ese tiempo no estaba cerrado ni nada, solamente era con cortinas y del otro lado era la habitación del rey junto con su esposa. Y vamos a pasar a una parte donde todo, este es de piedra y lo otro va a ser de mármol. Gracias por ver el video. 3.5 millones de pesos, ¿sabes? 3.5 millones de pesos spent on those days, but Shah Jahan was a very good constructor. Estamos en el Fuerte de Agra y bueno, estamos con nuestro guía, lo voy a presentar. No, 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 este ángulo, este ángulo. Voy a presentarlo, tu nombre, ¿cuál es su nombre? Shahid. Shahid Mohamed. El nos está ayudando, nos está dando el tour por el Fuerte y el Palacio de Agra, es muy bueno, les dejamos sus datos para que lo contacten. Si vienes a Agra, intenta contactarlo, es un guía muy bonito. Desde aquí tenemos una vista del Daj Mahal. Mañana vamos a estar por allá y les vamos a explicar. Desde aquí el rey podía ver el Daj Mahal, que fue la tumba que hizo para su esposa. Como queda el Jezero. En Sollapacero. Dein Import. El misterio. Pero sin histórico es perfecta. ¡Gracias!